F40 Contame esta Ferrari No, esto es lo máximo, esto es un cuento lindo Mundial 86 Se va Diego para los partidos previos Yo me quedo dos días en Nápoles arreglando siempre alguna cosita que había que arreglar Ese tiempo había una pesada Temitas Bueno, resulta que Seba lo llegó a Roma con la Ferrari y la Teja Rosa Guille ¿Me compras una Ferrari? Si tenemos esta ¿Estás loco? ¿Esto la usás siempre vos? ¿Nunca me la dejás usar? Digo, si es tuya, ¿cómo no te la dejo usar? Es tuya, vos porque no salís No, no, comprá Hay una F40, va a salir que hacen 40 unidades Ahí estoy hablando con Careca Hacen 40 unidades nada más Y quiero una Bueno, está bien Pensé Dije, una Ferrari en Maradona Listo Quedamos al aeropuerto Trámite, la policía Lo compraba en Maradona Sale cuando se va Está pasando migraciones Guille Negra No ¿Cómo negra? ¿Cómo negra? Ya había desaparecido Ferrari roja Claro La vida roja Roja ¿Por qué no me hacen una reunión Con Don Enzo? Yo lo que quería conocer Para mí Después si la conseguía No la conseguía La verdad digo Si te estás enterando ahora Perdóname Pero yo quería conocer a Don Enzo Bueno Tac Al otro día Monza 15 minutos de Milano ¿Qué hago? Testa Rosa Me voy Testa Rosa Monza Me quedé un par de días en Milano Milano lindo Pia santo Berlusconi 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 La mujer ¿Qué pasó? Nos quedamos hasta mañana Seguimos Bueno Me gusta que te rías Bueno Resulta Que Me siento Don Enzo viene Don Enzo Chao Digo Ha cumplido Otro sueño ¿Entendés? Porque No se puede dejar pasar la vida Sin tratar de cumplir los sueños Hay que hacer lo imposible Otro sueño para mí cumplido Digo Primera de boca Ya había jugado Esto Otro sueño cumplido Fangio Se me vino tantas cosas a la cabeza Cuando lo veo venir a este hombre Ochenta y pico Don Enzo ¿Cómo le va? Yo no El procurador Dijo Maradona Dijo Maradona Me lo anoté esto Me lo anoté esto Quiero una Ver la posibilidad de comprar una Ferrari F40 Hablamos tantas demandas Tenemos tantos pedidos Cerca de 3000 Y hago 40 Y hago 40 Y es mi última creación Y digo No puede ser una Maradona Italia Ferrari La compramos Sí Más bien Más bien No había Instagram No había Instagram Todavía Llamo a unos ingenieros 470 470 Mil dólares Al cambio la lira 470 mil Perfecto Correcto Firma Don Enzo Vamos Contrato el mano Me pido la foto Me saco la foto Se va Don Enzo Y le digo Un piacere in più Ingeniero Cosa? Diego la vuole nera Nera! Nera non existe Non existe Proprio nera Ma come? Non existe Mai Ferrari Pinturará Una macchina Che no fosse rosa Nunca Ferrari Pinturará Hoy hay verde Gris Amarillo Guarda Diego Diego Llámalos ingeniero Otra vez Yo agarro bien El contrato Digo Esto no me lo sacan Eh? Ma guarda Pues este señor Vole la macchina Vole la macchina nera Si Si Porque Diego Diego la vuole nera Diego la vuole nera Diego la vuole nera Le dice a los ingenieros La pinta es negra Ah Me la dan Entendido La mandan a la Yo mundial 86 México Papelista Campeón del mundo Mejor gol de historia de los mundiales Ya Volvemos Alfonsín Casa Rosada Balcón Alegría Vacaciones Nunca me dijo Guille Compraste la Ferrari Dos meses Nunca Bueno Vuelta a Nápoli A laburar Me voy yo dos días antes Me encuentro ya la Ferrari Negra En casa La llevo al aeropuerto Capodiquino La meto En la pista Voy con Ferraíno Con Rado Ferraíno Presidente de Nápoli A esperarlo Diego había hecho Buenos Aires Roma En avión de línea Y Roma Nápoli A Capodiquino En privado Con Claudia Está sobrevolando ya El chiquitito Para bajar en Nápoli Ferraíno me dice Que ve la máquina Si Di Diego Nova La F40 Presidente ¿Por qué no se la regala? No Que hay que dar ¿Macome? Si Regale será Diego no le daba bola No lo saludaba No, no No sabía que existía Agarra y dice ¿Macome? Una Piénselo a Ferraíno 470 No ¿Más cuánto costa? Otto Satán Otto Satán ¿Más come Otto? May May Pagaré Pero una cuestión De honor De pensamiento De pensiero Una máquina 870 mil dólares May Presidente Presidente Le llega Campeón del mundo Mejor jugador del mundo Lo tiene usted en su equipo No le da bola No lo saluda Créame Que usted le digo Se la regaló Lo abraza Lo besa Y le dice que lo quiere Y no me daba la mano Y yo se la estima Que te daba la mano Y era un contrato Era un contrato Me dice Otto Satanta No Un millón De dólares Come un millón Otto Satanta No Più cento treinta De la pinturata nera Con todo Un millón Un millón Con radio Y un avión Ya carreteando Hágalo presidente Créame El primer amistoso Que haga Le hago recuperar el millón Créame Créame Me da la mano Dijo Bravo 530 Bueno Se abre la puerta El avión Diego la ve Se tira de paloma Terrible No Guille no No Guille no Corrado Te la acaba de regalar El presidente Caro presidente Lo abraza Lo besa Que grande Presidente La máquina Que ha ido Boleva Grande Pres Bien Con Ferraíno Conchenta Le dije Te lo dije Corrado Vení Guille Vení Vamos al auto Que buena Guille Ferrari negra Está pisado blanco Todo como quería Diego Está todo como quería La pagué 470 Y se la cobré Un palo 530 Está claro Sí Cómprate una No Si ya tengo la otra Me quedo con los 530 Si quédate con lo que quiera Que me importa Mira el auto Que tengo No tiene estéreo No tiene estéreo Este auto Es de carrera Diego Lo vas escuchando Ricky Martin En el estéreo Pero Dejame Joder No Es de No 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 No